Un partido duro, un partido, un resultado, mentiroso, si dijéramos que San Miguel empataba 2 a 2 también estaba bien. Sí, 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 la verdad que... Que nada, sabor amargo, sabor amargo, vinimos a sumar y... Nada, no se puede dar, creo que como decí vos, fue un partido muy parejo, ellos encontraron los dos goles ahí... En un momento que nada, 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 habíamos arrancado bien, íbamos encontrando el camino y se encontraron con ese gol, no sé si segundo fue... Como dicen que no había entrado, pero bueno, hay que seguir laburando y seguir metiendo en él. Estaríamos hablando de otra cosa, si el primero, el remate tuyo que queda al lado del palo, que no entró, pero queda al lado del palo el tuyo, hubiésemos estado hablando de un triunfo de San Miguel, porque San Miguel lo estábamos jugando mal, le estábamos jugando muy bien, esa es la apreciación que uno tiene de afuera, no sé para ustedes. Sí, 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 nos viene pasando, nos viene pasando a distante mucho de que proponemos... Lo que es el tiempo que no hemos vestido, no es el mismo cosa, no terminamos jugando nada, creo que... Termina siendo injusto y con bronca, con bronca, con bronca, porque como ese gol, no sé si es diferente, si arrancábamos con ese gol, que nada, me queda ahí la pelota un poquito muy abierta, pero bueno, hay que seguir laburando. El equipo siempre fue para adelante, nunca bajó los brazos y a pesar de todas las contras que tuvimos, siempre fue moja. Lo importante es que San Miguel siga estando dentro de los ocho, pero también se viene un partido muy difícil, como que no sea de Jujuy y de local, ¿hay que ganar? Sí, 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 de local hay que ganar y nada seguimos en la pelea el equipo en motivo grupo está fuerte ahora el sábado local vamos a sumar a 3 y darle una alegría a la gente Martín, muchísimas gracias A vos